¿Qué tal, chicos? Eh... Voy a grabar así, ¿vale? Con una camisa solamente porque tengo mucho calor Y bueno, que hoy os traigo una invitada muy especial Y esa invitada es... Catichula, por favor ¡Catichula! Cuéntate aquí que este es mi leado bueno, por favor Pues la he invitado porque Esta mañana estaba ella en el Instagram Que tiene Instagram, es toda una influencer Ella, los dejo por aquí Tengo nueve mil y pico Estaba ella en el Instagram Y ha leído en un post una palabra del mundo influencer Entonces le he dicho yo Oye, y si grabamos hoy un vídeo En el que yo te digo a ti, Catichula Palabras del mundo influencer Y tú intentas adivinarlas ¿Y qué me has dicho? Que sí, pero que es un poco difícil el reto, pero bueno Hay ocho palabras, ¿vale? Si no acierta la mitad o más de la mitad ¿Qué te pasa? Que tengo que tirarme a la piscina vestida Pero si al contrario acierta cuatro o más ¿Qué me pasa a mí? Que va él a la piscina vestido Pero seguro que iré yo Y antes de empezar Quiero avisaros de una cosa súper guay Y es que el otro día estuve grabando una cosita en Madrid Que ya os dije por mi Instagram Y ya ha salido Es un vídeo probando helados de diferentes sabores Buenos y no tan buenos Para el canal de Ousones TV Os lo voy a dejar en la cajita de información Para que después de ver este vídeo Vayáis y lo veáis Porque en serio Es flipante Y aquí mi segunda manager Me lo corrobora ¿Verdad? Sí, porque le vi a grabarlo Y está chachín Y ya, dicho todo esto ¡Empezamos! Primera palabra Hype H-Y-P Hype ¿Se puede dar písticas? ¿Alguna? Lo dice mucha gente Para causar hype ¿Alegría? No ¿Hambre? Hype Por ejemplo, el otro día, ¿vale? Puse una foto de mi Instagram Mañana me voy a grabar a Madrid ¿Y a causado hype? Ah, curiosidad ¿Más o menos? ¿Morbo? Sí, puede ser eso Pero eso no vale Porque no lo has adivinado Esa una sí Venga, te la doy por buena Porque el resto no vas a adivinar Lo más fácil Pues eso es súper difícil para mí Vaya reto que me ha metido Voy a la piscina de cabeza Pero ya vamos Pues hype es como Como causar expectación Hola chicos Tengo un proyecto secreto No sé qué No sé cuántos Ya estás causando hype Porque no dices Cuál es ese proyecto secreto Solamente dices Que hay un proyecto secreto Pero no dices cuál Entonces eso es causar hype ¿Qué pensáis? ¿Que va a haber hype O en la piscina O que no va a haber hype En la piscina? No, eso no Qué bono No, no No, que es muy mona Ah, bueno, yo qué sé Crash C-R-U-S-H Crash Puedes tener un crash un día Y luego al día siguiente Ese crash desaparece Y es otro Pfff Espera Esto que es A ver Que tengo una manía un día Y al otro día no la tengo Manías No Entonces me has dado la información No, no, no La has captado mal tú Vale, vale Di algo que te suena a crash No Que unos días tienes un crash ¿No? O crash Crash, claro Y al otro día no tienes otros crash Pues ideas Tampoco Bueno Pues no, no he perdido esto Crash es, por ejemplo, amor platónico Por eso la gente puede enamorarse, entre comillas, de un amor platónico un día Y al día siguiente ese amor platónico puede desaparecer y ser otro Vale, pues yo como mi crash es papi chulo Papi chulo es tu amor verdadero Ah Bueno, sí, chino El de chino y Nacho Es que está enamorado de él Me encanta Ese sería tu crash Ah, vale, vale Esto ya es del mundo influencer Pero se escribe más por emails Y te lo he dicho seguramente cuando he mandado un vídeo a revisar y tal Lo que es Fistback Pista Yo siempre espero un feedback Porque si no, no puedo continuar ¿Está bien o un ok? Estras, pues casi No, así que es una respuesta Pues ya está A lo que Bueno Pero es que te da una pista demasiado obvia, tío Pero hemos quedado que me daba más pista No, sí, sí, pero es que eso Es que me dices unas palabras que no las he oído yo así nunca Dos, una Qué fuerte, mamá Esto me vas a hacer Clickbait Títulos Ya no te doy más pista Pues cómo se llama el vídeo No O sea, tiene que ver con cómo se llama el vídeo Pero no es eso ¿La definición del vídeo? No sé ¿Te rindes? Va Clickbait es, por ejemplo, un título que pones para llamar la atención de la gente Y que esa gente entra a tu vídeo y así ganar visitas Pero luego en los comentarios te escriben Eso es clickbait porque no has hecho nada de lo que ponía en el título Un significado pues de para llamar la atención Eso es Vale Más o menos sí Más cerquita del agua Asad Pista Asun as possible ¿Eh? Hola Hola Asun as possible Es lo que quiere decir esto, la frase entera Fua, es que no, es que si te digo esto vas a saber Oye Cuando quieres que te respondan ya Es que si te digo eso lo sabes, tía Hombre, pues urgente Pero no quiere decir tampoco eso, eh Rápido, urgente Sí, tan pronto como sea posible Bueno, pues casi que va a ir al agua a él, eh Pero porque le estoy dando un montón de pistas Hombre, no Yo hice una pista, pero es que Claro, y una pista, pues me estás dando una pista Pero yo soy muy inteligente Sí, bueno Vamos 3-2 Chipeo Buah, eso me suena a cotilleo Por ahí va, pero no es eso Tiene que ver con dos personas Ya no te doy más pista Chipeo Chipeo Pues que hablan Conversación entre dos No No, vale Chipeo Pues no sé Chipeo 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 Chipeo, pues no No sé lo que es chipeo Cuando crees que dos personas están juntas Los shipeas El de Melo y KDP Cuando había suposiciones de que estaban juntas Y aún su relación sigue llamándose así, vale O sea, no quiere decir que cuando ya se sepa que si están juntas o que no Se borre eso Pero empieza con una suposición y acaba en realidad o no Bueno, que me enrollo El chipeo de Melo y KDP sería Melepe Es como unir los dos nombres Pues he perdido Pues he perdido Goals 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 G-O-A-L-S Bueno, a ver Pista Se usa sobre todo para foto O sea, para fotos en general, no para una foto solamente Tú la miras y dices Vale, pues eso se llama lo que hacen en las revistas y esto Espera Joder, ¿cómo se llama? Que la pone más joven ¿Foto show? Sí No Mira, te voy a dar otra pista Por ejemplo Es que me da pena, si no Por ejemplo Tú ves una foto y dices Uff Qué foto más goals Más goals Más goals Como queráis llamarlo Fea Es lo contrario En plan Guau, qué foto más chula Oh Bueno, ya no lo he acertado Una hiper difícil Hiper difícil que ya he perdido O sea, que De flor y slava Ahora dame una pista buena Porque ya veis al agua Mira, pega y todo De flor y slava La cativa al agua De flor y slava Ellos lo habrán entendido ¿Quietos paraos? No No Es un juego que se ha puesto muy de moda No es una palabra Esto te lo he metido porque me apetecía Oh, vale Es un juego que se ha puesto muy de moda Que por ejemplo Estás por la calle andando Y dicen De flor y slava Entonces eso quiere decir Que el suelo es lava No tienes que tocar el suelo Tienes cinco segundos Para encontrar un sitio elevado Por eso me suelo O sea, es un reto súper difícil O sea Pero bueno Oye, lo ha hecho bastante bien Lo he ganado Pero lo he hecho bien Para las palabras tan raras ¿Y qué le toca ahora? Pues ir a la piscina vestida Pues a la piscina Bueno, bueno La catichula ya está lista Una Dos ¿Pero cómo? Me tiro De Como quieras De sirenita Venga Una Dos Y tres ¡Hola! ¡Qué moni! Me va superada Sí, choca ¡Qué mona! Y bueno, chicos Bueno Como un patito mojado Espero Hasta aquí el video de hoy Esperamos que os haya encantado Si queréis una segunda parte ¿Qué tienen que hacer? Darles muchos likes Podéis dejarnos vosotros Si queréis palabras Así del mundo influencer O palabras que queráis Que le diga yo En el próximo video Que grabe con mami chula Para ver si las acierta o no ¿Te parece guay? Vale Y eso que os queremos muchísimo Y que nos vemos La semana que viene ¿Verdad? Sí ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chum! ¡Chao!